Llenos de alegría, queremos agradecer Por tu tora que solo bien siempre nos da Somos Yoli, somos tus hijos Si estamos juntos, soy yo Somos tu luz que alumbra con ardor a todo este mundo Llenos de alegría, queremos agradecer Por tu tora que solo bien siempre nos da Yehudim unidos, pero más que nada muy hermanos Cuando uno está pa' bajo, eso es cuando das la mano Eso es un hermano, Hashem bendiga a los judíos Salom, Alejem, Amisrael, Jai Somos sus hijos, somos su pueblo, somos Yodim Somos Yodim, somos tus hijos Somos tu luz que alumbra con ardor a todo este mundo Llenos de alegría, queremos agradecer Por tu tora que solo bien siempre nos da Somos Yodim, somos Yodim, somos tus hijos Estamos unidos, somos tu luz que alumbra con ardor a todo este mundo Hola, buenas noches, que gusto saludarlos Hanukkah Sameach, son las 8.05 Hola Carlos, como estas? Hola a todos, hola Marlín, hola Pepe, hola Ma Hola señora Vicky, hola, ahí esta la abuelita Gilson Hola, hola Dorit ¿Quién más está por ahí? Hola Rafa, hola señor Pepe Y bueno, hola a todos Están, hola señor Gabriel Cohen Que acaba de encender su cámara También Buenas noches, bienvenidos a todos Vamos a comenzar con la clase del día de hoy Espero que se la hayan pasado muy bien Espero que ya hayan encendido Me están mandando en el chat saludos desde Costa Rica Tami Araujo Que a Tami la vi en la clase La vi en la clase de las 12 y media La vi en la clase de las 2.30 Y también la veo en este momento a las 8 de la noche Igual a Marlín, me parece que estuvo en todas las clases Mi mamá también Bueno, hoy estudiamos muchísimo juntos Y bueno, es un placer y un honor estar nuevamente con ustedes Ya listos para comenzar esta conferencia Que se llama El Orgullo de Ser Yehudim El Orgullo de Ser Judío Y la realidad es que escogí este tema En esta fecha, en la séptima vela de Hanukkah Que acabamos de encender Ya mañana por la noche encendemos la última y octava vela de Hanukkah Y la verdad es que escogí este tema Porque justamente la fiesta de Hanukkah se trata de eso No solamente se trata de encender velas Sino se trata de mostrar nuestro orgullo Por pertenecer a esta religión Nuestro orgullo por pertenecer a esta nación A este pueblo Am Israel, el pueblo judío, el pueblo de Israel ¿Y por qué de verdad Por qué Hanukkah se trata de mostrar el orgullo? Ustedes saben Que todo el origen de la fiesta de Hanukkah Es a partir de los milagros que Hashem hizo Para que los Yehudim salgan vencedores En aquel entonces donde los griegos gobernaban Y donde los griegos querían obligarnos a dejar nuestro judaísmo Porque sí, no querían matarnos No querían extinguirnos físicamente No querían aniquilarnos Simplemente querían erradicar nuestra ideología Una ideología que no solamente ve por lo material Que no solamente ve por lo mundano Sino que primordialmente ve por la parte espiritual Por la parte interior y en esencia que tenemos todos los seres humanos Esa ideología de ver por lo material Y ver también por lo espiritual Es la ideología que los griegos querían erradicar Porque ellos querían enfocar al mundo y a los humanos Solamente en el físico, en lo material En la diversión, en lo mundano En los placeres terrenales Y querían literal gobernar al mundo En ese tipo de ideología Y al principio fue a lo mejor una situación amable De los griegos hacia los Yehudim Pero posteriormente cuando vieron que los Yehudim Estaban aferrados a las mitzvot Que estaban aferrados a su religión, a su ideología Es entonces que vino la opresión Es entonces que empezó a venir la violencia Y entonces prohibieron los decretos principales De que no se puede cuidar Shabbat De que no se podía hacer el Brit Milá De que no se podía estudiar Torá De que no se podía festejar el día de Rosh Hodesh Y por ende no podías festejar ninguna otra fiesta Ni Pesach, ni Shavuot, ni Sukkot, ni Rosh Hashanah Ni Yom Kippur Es decir, los griegos empezaron a quitarnos Las máximas tradiciones que te identifican como Yehudí Imagínate un Yehudí sin hacerse Brit Milá Imagínate un Yehudí sin Shabbat Sin la cena de Shabbat Sin Shalom Alejem Sin ir al Kni Sin Kabbalah Shabbat Imagínate un Yehudí sin estudiar Torá Imagínate un Yehudí sin cumplir Rosh Hashanah Sin cumplir Yom Kippur Sin hacer Pesach Imagínate comer Hametz en Pesach Pues eso es lo que los griegos querían lograr con nosotros Que se olvide completamente el judío de su religión Y cuando vieron que se empezaron a aferrar los Yehudí Es cuando empezó la violencia y es cuando dijeron Ah bueno, si no nos haces caso entonces sí te matamos Si no te alineas a nuestra ideología Entonces sí te extinguimos y entonces sí te matamos Y al final Akadosh Baruj Hu hizo un milagro No solamente el milagro del tarrito de aceite Sino el milagro de salir vencedores Sin ejército, sin preparación, sin entrenamiento Contra un ejército poderoso, armado, preparado y entrenado Se salió a la guerra Se levantaron en guerra un grupo de Kohanim Hashmonaim Y vencieron a este ejército poderosísimo El ejército griego Y a partir de ahí salvamos entonces nuestra ideología No es que salvamos el pellejo No, salvamos nuestra ideología Y si se salvó la ideología en esta fiesta de Hanukkah Creo que la mejor manera de festejar Hanukkah Es mostrando que seguimos siendo orgullosos de ser Yehudín Seguimos estando más bien dicho Orgullosos de ser Yehudín Porque imagínense qué tristeza sería Que después de todos los milagros de Hanukkah Que desencadenaron Que la religión judía siga en pie Que la ideología judía siga en pie Imagínate Si después de años Se empieza a percibir en el ambiente De los Yehudín Que no les interesa su judaísmo Que no están orgullosos de quienes son Y a dónde pertenecen Y que Dios no lo quiera por lo contrario Porque existen personas así Que Dios no lo quiera Hay quien se avergüenza de ser Yehudín Entonces, ¿qué fiesta es Hanukkah? Si nos avergonzamos de ser Yehudín Si no estamos orgullosos de quienes somos Y a quién pertenecemos Entonces, ¿de qué sirvió todo el milagro de Hanukkah? Para salvar la ideología Si no la valoramos Si no la apreciamos Si no la cumplimos Si no la llevamos a cabo O Dios no lo quiera, repito Si nos avergonzamos Por eso es que decidí Por eso es que decidí Que la clase del día de hoy Se llame el orgullo de ser Yehudín Porque de verdad Si te sientes orgulloso de ser Yehudín Es entonces que estarás festejando De mucha mejor manera Que encendiendo las velas La fiesta de Hanukkah Claro que hay que encender las velas Porque es como estipularon los hajamim Que hay que festejar Y claro que encendemos Pero una persona que en automático Y simplemente por protocolo Enciende sus velas de Hanukkah Como cada año Pero dentro de sí en el interior No siente orgullo de quienes Y se avergüenza de la religión A la que pertenece Dios no lo quiera Pues entonces de poco servirá El encendido de las velas de Hanukkah Es primordial Y es principal Que primero Sientas el orgullo De la religión a la que perteneces Y posteriormente Ahora sí Festejar de manera técnica La parte de Hanukkah Encendiendo las velas Por eso Es que decidí Que la clase del día de hoy Se llame El orgullo de ser Yehudí Y a partir de aquí Entonces Empiezo la clase Hasta aquí fue una breve introducción Escuché hablar De un filósofo Poeta Israelí Judío Que vivió hace más de 100 años atrás Les digo su nombre Yehuda Leiv Gordon No sé si alguien Escuchó hablar De este poeta Filósofo Israelí Yehudí Judío Yehuda Leiv Gordon Que él Estipuló una frase Hace más de 100 años Que se quedó Arraigada Lamentablemente En el judaísmo En el pasar De las generaciones Y subrayo La palabra Lamentablemente Escuchen Qué frase Escribió Y qué frase Sacó de su boca Que creo yo Hasta la fecha Sigue haciendo estragos En la sociedad judía Él decía así Adam Bebet Eh perdón Él decía así Yehudí Bebet Adán Betzeteja ¿Sabes qué quiere decir? Yehudí Eres en tu casa Adentro de la casa Haz lo que quieras Sé Yehudí Cumple con las mitzvot Haz la cena de Shabbat Enciende tus velas De Shabbat Haz netilad yaday Dite filá Haz te ilín Ponte la kippah Ponte el tzitzit Yehudí Bebet Haz las berajot Todo divino Religioso al 100% Pero Bebet Adentro de tu casa Adam Betzeteja Afuera de tu casa No tienes que ser Yehudí Tienes que ser Adam Tienes que ser Simplemente una persona Secular Una persona normal Afuera Nada de kippah Afuera Nada de decir Berajot Afuera que te vean Nada de rezar Afuera que te vean Nada de ponerse el chichito De rezar O de decir el shema No, no, no Todas esas cosas Son para dentro de la casa Afuera No muestres tu judaísmo Miren Yo voy a ser sincero Yo no sé Si él hace más de 100 años Dijo esta frase Porque a lo mejor Existía mucho antisemitismo Y existía a lo mejor Un peligro Y un riesgo Latente Que la persona Muestre su judaísmo Afuera Si de ser así Pues a lo mejor Puede justificarse La frase Para salvarse la vida Pero según leí El contexto De la frase Me gustaría pensar Que así fue Pero según leí El contexto De la frase Era una ideología De vida No para salvarse la vida No porque estaban En un momento De riesgo Y de antisemitismo Simplemente Era una mentalidad Era una mentalidad De ser yeudía Dentro de la casa Pero afuera de la casa No puedes mostrar Tu judaísmo Al contrario Tienes que Comportarte Como se comportan ellos Para que seas aceptado Para que seas valorado Para que seas apreciado Para que no seas El raro Para que no seas El diferente ¿Y qué creen? Es una ideología Que Dios no lo quiera Y por eso dije Lamentablemente Comenzó a permear En la sociedad judía En el pasar de los años Porque sí Hay muchas personas Que en la calle Les da pena Mostrar su judaísmo Yo puedo entender Y lo digo Con toda honestidad Y con la mano En el corazón Yo puedo entender Que a lo mejor No use una persona Kipá en la calle Por ejemplo Porque Pues no sé Le da miedo Porque Pues no sé A lo mejor está En un lugar Donde puede provocar Que lo agredan Yo por ejemplo Cuando viajé a Israel A los 18 años de edad Para irme a la yeshiva Me acuerdo perfectamente Que me dijeron En Francia En aquel entonces Era el año 2002 Me parece Si mal no recuerdo 2000 En Francia Había una ola De antisemitismo Muy grande Me recuerdo Que me dijeron Cuando llegues a Francia Porque hacíamos escala En Francia En París Para después volar a Israel Volamos por Air France Me dijeron Cuando llegues Al aeropuerto De Francia No bajes Con Kipá No llegues Con Kipá Te puedes ir Con Kipá Desde México Pero cuando llegues A Francia Te quitas la Kipá Y te pones Una cachucha ¿Por qué? Porque está peligroso El asunto Yo puedo entender Eso perfectamente Eso lo entiendo Y se justifica Al 100% Pero lo que no Me cabe en la cabeza Y menos en el corazón Es que una persona Diga Yo no uso Kipá Afuera Porque me da vergüenza Porque me da pena De que me digan ¿Qué es? ¿Para qué es? ¿O por qué tienes eso? ¿O eres Yehudí? Que te señalen Como Yehudí Eso sí No me cabe en el corazón Porque no debería de ser La Kipá Que es un símbolo De judaísmo No debería de ser Un símbolo de vergüenza Debería de ser Un símbolo De orgullo Me recuerdo perfectamente Como hace Hace años atrás Iba caminando Por el puente De cofre de Perote ¿Conocen? ¿Ubican el puente De cofre de Perote? Los que viven Por ahí de Tecamachalco Es el puente Que te cruza De Tecamachalco A Avenida de las Palmas Estaba caminando Un Shabbat A Polanco De Tecamachalco Y entonces estaba yo Caminando por cofre de Perote Y recuerdo perfectamente Iba yo solo Iba a ir a Polanco A Shabbat A pasar Shabbat Con mis papás Y pasó una camioneta En el coche Volada Y yo iba caminando Por la banqueta Del puente Y abre la ventana Y me grita ¡Judío! Pero no me insultó Ni nada No sacó ninguna grosería Lo único Que me gritó Fue ¡Judío! Y en el primer instante Mi reacción natural Iba a ser Como que regresarle Un insulto ¿No? Como que decirle No, pues la tuya O yo qué sé Y después Como que aterricé Y caí Y dije A ver No me está diciendo Nada malo Al contrario Me estás Alabando Me estás diciendo Algo precioso ¿Me lo quieres gritar? Grítamelo Es más ¿Sabes qué le contesté? Yo le dije A la mucha honra Con mucho orgullo Claro que sí Tú me dices Judío Yo te digo ¡Qué orgullo! Eso es lo que la persona Debería de sentir No solamente Como dice este filósofo Yehuda Leif Gordon No solamente Adentro de la casa Sino el orgullo Hay que mostrarlo Y donde yo sé Que el orgullo Se muestra Porque si toda La fiesta de Hanukkah Fue defender Y mantener existente Nuestra religión Nuestra ideología ¿Por qué creen Que la Hanukkiah Se pone en la ventana? Existe una mitzvah De pirzumanes Existe una mitzvah De publicar el milagro No enciendas La Hanukkiah Adentro de tu casa En la sala En el comedor Enciende la Hanukkiah En la ventana En la puerta De afuera de tu casa Para que todo el mundo La vea ¿Por qué? No hay ninguna otra mitzvah Donde se le dice O donde se dedica Al pirzumanes A la publicación Del milagro Por ejemplo Sukkot No decimos Publica tu sukkah Y que la vea Todo el mundo O Pesach Nadie te dice Que salgas a la ventana A comer matzah Y les enseñas A medio mundo Miren cómo soy Eudí Y cómo matzah No hay obligación De eso No hay obligación En Rosh Hashanah De salir a tocar A la calle El shofar Para que medio mundo Escuche y vea Cómo tocas el shofar En ninguna fiesta Sobre ninguna mitzvah Existe el aditamento De pirzumanes De publicarlo De hacerlo general De hacerlo social De hacerlo público En ninguna mitzvah Más que en la mitzvah De Hanukkah Porque la mitzvah De Hanukkah Representa Orgullo judío Y si la mitzvah Representa Orgullo judío Eso Se tiene que mostrar Notras bambalinas Eso no se muestra Solamente adentro De la casa Eso se muestra También al exterior Que todo México Se entere Había un programa Aquí en México Que tenía una sección Que decía Que todo México Se entere Que todo el mundo Se entere Que todo el mundo Se entere Que soy Eudí Y si soy Eudí A la mucha honra Y qué orgullo Por eso es Que la canción Que les puse Al principio Ustedes ven Que cada principio De clase Yo les pongo Una canción La canción Que les puse Al principio Decía Somos Eudí Un mismo pueblo Somos judíos Porque sí Ese tiene que ser Tu valor principal Tu estandarte De vida Tiene que ser Soy Eudí Y llevar esa bandera De vida En cada día De tu vida Pero les voy a decir Una cosa Y hay que ser Muy ecuánimes Y congruentes Si de verdad Somos Eudín Y si de verdad Hay que mostrar Ese orgullo De serlo También tenemos Que integrar A eso Nuestra responsabilidad Como pueblo judío Porque no se trata Nada más De andar Como pavo real En la calle Presumiendo Y enorgulleciéndote Presumiendo Obviamente En el buen sentido Enorgulleciéndote De ser Eudí Sino se trata De tomar La responsabilidad Con toda seriedad De ser Eudí Y entonces De dar ejemplo Al mundo Como es Un buen Eudí Porque si de verdad Estás orgulloso Tienes que estar También comprometido Comprometido De ser Eudí Ustedes saben Que Hanukkah Siempre cae En estas fechas Veinticinco De Kislev Durante ocho días Y siempre cae En el mes de diciembre En la mayoría Del mundo Y principalmente En Eretz Israel Esta fecha De diciembre Esta fecha Del veinticinco De Kislev Siempre Siempre sin Escusa Siempre cae En invierno Y ustedes saben Que de las cuatro Temporadas del año El otoño El verano La primavera Y el invierno El invierno Es la temporada La estación Del año Que menos luz Física tiene La que más Tiene es el verano La primavera El otoño Pero la que menos Luz física tiene La menos luz Del sol Tiene natural Es el invierno Y justamente A Kadosh Barujun Nos obliga A encender Hanukkah En el invierno Que es la estación Donde menos luz Hay Para que tú Seas el responsable De cada vez más Encender esa luz Por eso es Que nosotros En Hanukkah Tenemos esa responsabilidad De que sí Existe muy poca luz Está oscuro Pero yo Tengo la responsabilidad Y el compromiso De encenderla Pero no estamos hablando De la luz física ya Del sol De la luz natural Estoy hablando De la luz espiritual Cada vez más Conforme pasan Las generaciones Hay más oscuridad En el mundo Hay menos luz espiritual En el mundo No me van a dejar mentir Cuánta asimilación Existe Dios no lo quiera Bar Minan Tú te vas a Eretz Israel Y es triste decirlo Porque Eretz Israel Es lo más maravilloso Del mundo Es el lugar más energético Del mundo Es el lugar más Kadosh del planeta Y si Llegas a Yerushalayim Por ejemplo Y sientes Esa energía Sientes esa vibra Llegas al Cotel Llegas a Tzfad Llegas a Tiberias Es decir Hay ciudades En Yerushalayim Donde sí se siente Verdaderamente Esa espiritualidad Pero vas a otros lados En mismo Eretz Israel Y te enteras De la cantidad Tan grande Del porcentaje Tan grande Que hay de asimilación Adentro de Eretz Israel Y ni hablar En el mundo entero Y te encuentras Que cada vez Las personas Están más alejadas Del judaísmo Y mucho menos Comprometidos Con su religión Que de verdad A veces Vas caminando Por Eretz Israel Y dices Que tristeza De ni siquiera Sentir que estoy En un hogar judío En una casa De país judío Porque muchos A lo mejor No se comportan Como yeudín Entonces sí No se puede tapar El sol con un dedo Estamos viviendo Una época De oscuridad espiritual Sí Hay mucha asimilación Sí Hay muchas conductas Y hábitos De judíos En el mundo Que van en contra Flagrantemente De la Torah Sí es verdad Pero no hay que tirar Por la borda todo No hay que tirar La toalla Hay que ser responsables Y comprometidos Y así como Hanukkah Se enciende luz En el invierno Porque hay poca luz Y es nuestra responsabilidad Encender esa luz Pues también Vienen momentos De oscuridad Donde hay poca luz Espiritual Que son estas épocas Creo que es nuestra Responsabilidad Comprometernos A encender Luces judías En el mundo Y no digo Que tenemos que ir Como misioneros En el mundo Sino por lo menos Toca a las personas Que están alrededor De ti Si vas a estudiar Torah No estudies sola Torah Dile a tu esposo Oye mi vida ¿Qué crees? Ya va a empezar La clase de Raúl ¿No se te antoja Venir y estudiar Conmigo? Vente aquí a mi lado Órale Vente aquí Cenamos juntos Mientras escuchamos La clase Y entonces Ya tocaste El corazón De una persona Y ya encendiste Una luz Ya encendiste Una vela Si a lo mejor Estudiaste en una clase De Torah Que es importantísimo Decir el Shema Israel Pues no lo digas Tú nada más Ve con tus hijos Y diles mis vidas ¿Qué creen? Estudié hoy Que el Shema Israel Es importantísimo Decirlo En la cama ¿Qué les parece Si a partir de hoy Decimos el Shema Israel? O la cena de Shabbat O las velas O netilat y adenu Cualquiera de las mitzvot No veas por ti misma Tenemos que ser capaces De adquirir el compromiso De encender luces humanas En estos tiempos De oscuridad espiritual El mundo De verdad El mundo está muy oscuro Espiritualmente hablando Y si somos Yehudim Y tenemos el orgullo De ser Yehudim Les dije A la par Tenemos el compromiso También De encender Y de iluminar Espiritualmente Este mundo oscuro Y solamente Se puede hacer Contagiando A las personas Que tienes cerca de ti Contagiando Por eso Perdón Contagiando a las personas Que están a tu alrededor De lo que tú ya posees De tu espiritualidad Por eso a mí Me da un gusto enorme No solamente Cuando me escuchan Escuchan mis clases De Torah Hoy les voy a decir Hoy di tres Magnas conferencias Aparte de las clases Pequeñas que doy Y de algunos otros eventos Hoy tuve un día loco Por cierto Pero Estoy haciendo cuentas Donde hoy Entre La clase de la mañana La clase de la tarde Y la clase de ahorita Por lo menos Por lo menos Hubieron 250 dispositivos abiertos Que traducidos en personas A lo mejor son 500 Más aparte Los que no tengo el alcance De ver Que son los de Facebook Que seguramente También hay otros tantos En Facebook Ahorita somos 41 Aquí en el Zoom Pero en Facebook Hay otros tantos Pero lo más increíble Es que no me da Nada más gusto De verlos a ustedes Y de ver el alcance Que hay con las clases De Torah ¿Sabes qué es lo que Más gusto me da? Cuando terminando la clase Me llegan chats Y ustedes están de testigos Porque muchos de ustedes Lo hacen Me llegan chats Y me dicen Jajam No sea malito Me manda el audio De la clase Es que me encantó Y se lo quiero mandar A mi hermana Es que me encantó Y se lo quiero mandar A mi tío Es que me encantó Y se lo quiero mandar A mi papá Le va a fascinar Le va a quedar anillo al dedo ¿Y por qué me encanta eso? Porque esa es una muestra De que estás comprometido Y que estás comprometida De iluminar Y de tocar vidas Porque no solamente Te bastó Con estudiar tu Torah No solamente te bastó Con que te gustó A ti la clase Si no tienes El fiel compromiso Y responsabilidad De provocar Y generar Que otros más La escuchen Y con eso Estarías cumpliendo Con esta responsabilidad enorme De poder Iluminar Al mundo De esta gran Oscuridad espiritual Que existe Por eso es Que más allá Del orgullo Que tenemos que sentir Tenemos que sentir 100% compromiso Ustedes saben La vida de Yosef Su bandera de vida Era Yo estoy orgulloso De quien soy No le escondo A nadie Absolutamente Nada Él llegó a Egipto Él llegó a Egipto Como un esclavo Como un siervo Y se convirtió En virrey En uno de los hombres Más poderosos Del mundo Siendo judío Pero mostrando Aparte Su judaísmo A la mucha honra Yosef nunca se escondió Yosef se mostró Tal cual era Y entonces A Kadosh Baruj Hu Le pagó Con muchas bendiciones Porque escúchenlo bien Aquella persona Que muestra Su judaísmo Muestra su orgullo Y muestra Su compromiso De iluminar A Kadosh Baruj Hu Le manda bendiciones Sin fin Le manda bendiciones Sin límite Lo impresionante es Que Yosef En su generación Permió Al pueblo judío De esta mentalidad ¿Y saben cuál es la prueba? Está escrito En la Perashah de Shemot Como comienza El segundo libro De la Torah Está escrito Bayamot Yosef Vejol Haddor Ahú Llegó el momento De que Yosef Falleció Ya Se murió Llegó su hora Llegó su momento Dios decidió Vejol Haddor Ahú Y también falleció Toda su generación Es decir Ya La generación De Yosef Yosef Se terminó Llegó a su fin Llegó a su tiempo No por nada Más que literal Porque somos Porque somos mortales No somos inmortales Llegaron de viejitos Y murió esa generación A partir de ahí La Torah Empieza inmediatamente A contar la esclavitud En Egipto A partir de ahí Inmediatamente Los Yehudim Son esclavizados En Egipto Y dice Rashid Comentarista principal Sobre la Torah Dice Rashid No es en balde Que la Torah Te dice Que se acabó La generación De Yosef Yosef Se terminó Y empezó La esclavitud No es en balde Tiene un mensaje Enorme El mensaje es Que cuando se acabó La generación De Yosef Junto con Yosef Se acabó Y se enterró También su mentalidad Esa mentalidad De mostrar el orgullo Se enterró Con ellos Y la siguiente generación La generación De judíos Que vino Después de Yosef Empezaron a tener Vergüenza De su judaísmo Se empezaron A esconder Y empezaron A comportarse Igual que los Goín Y entonces Es cuando dice La Torah Híjole ¿Tú crees Que es cuando Mejor te va a ir? ¿Tú crees Que es cuando Más padre Te va a ir? Cuando Te escondes De quien eres Y te muestras Igual que el otro Para ser aceptado Es cuando Peor nos va Ahí empezó La esclavitud La esclavitud Empezó Cuando se enterró La mentalidad De orgullo Si los Yehudim En la generación Post Yosef Atzadik Hubieran Seguido Con esa mentalidad Hubieran Seguido Con ese orgullo A lo mejor La esclavitud En Egipto No hubiera sucedido Y si hubiera sucedido No hubiera sucedido Ahí A lo mejor Hubiera sucedido Después Porque la Torah Y Rashi Lo dice textual La esclavitud Vino A partir De la falta De orgullo Del judaísmo Y miren Y miren Que hermoso Esto que les voy a decir Después De doscientos Doscientos ¿Qué? Duró la esclavitud Doscientos Doscientos Cincuenta Doscientos Diez años Gracias Aquí están mis hijos Coacheándome Es que Tienen que entenderme De que ya di muchas clases hoy Y es mucha información En mi mente De verdad Algún dato Se me tenía que ir Bueno Después de doscientos Diez años De esclavitud El pueblo de Israel Sale libre de Egipto Y la Gemara El Talmud Menciona ¿Cuáles fueron los méritos Que sacaron libre Al pueblo de Israel De la esclavitud En Egipto? ¿Cuáles son los méritos? Dice la Gemara Dice el Talmud Gracias al mérito De cuidar sus nombres Gracias al mérito De cuidar su lengua Gracias al mérito De cuidar sus vestimentas Salieron de Egipto Los Yehudín De la esclavitud ¿Qué quiere decir? Cuidar su lengua Cuidar su vestimenta Y cuidar ¿Qué más dije? La vestimenta La lengua Y los nombres ¿Cuál es el común denominador? Ellos Cuidar la lengua Quiere decir Seguían hablando hebreo Seguían hablando Como Yehudín No les avergonzaba No hablaban árabe Como los egipcios Ellos decían A la mucha honra Seguimos guardando Nuestro judaísmo Y después No les pusieron Nombres árabes A los niños Que nacieron en la esclavitud Les ponían Moshe Aarón Yosef Abraham Yitzhak Jacob Raúl Etcétera Bueno no sé si Raúl Es un nombre Muy popular judío Pero al final Guardaron los nombres judíos Mostrando que estaban Orgullosos de quienes son No les pusieron Juan, Pedro, Pancho No Y guardaron sus vestimentas La vestimenta del Yehudí Clásica Seguían vistiendo así Sin pena Sin vergüenza Al contrario Con orgullo Quiere decir Que la esclavitud Comenzó Como dijimos Cuando se enterró La mentalidad De orgullo Cuando se acabó Esa mentalidad De estar orgulloso Pero la esclavitud Terminó Y la liberación Comenzó Cuando el orgullo Judío Volvió a mostrarse Cuando el orgullo Judío Volvió A florecer Dijo Dios Si volviste a ser orgulloso Mereces ser libre Nuevamente Por eso Damas y caballeros El orgullo Hace Que traigas bendición A tu vida Que traigas bendición A tu entorno El orgullo Te protege El sentirte orgulloso De ser Yehudí Hace que los goín Te respeten Aunque no lo creas Siempre y cuando Lo hagas de manera Respetuosa Y de manera Ecuánime Les voy a contar Una historia De una persona Un empresario Que tenía una cita Muy importante Lo conozco perfecto Con un goy Y él Se había comprometido Ese mismo año De Rosh Hashanah Ya ven ustedes Que se hacen compromisos De Rosh Hashanah Antes del año Nuevo Judío Y él se había comprometido A rezar Minjah Todos los días Él solamente rezaba Shahrid Y para ese año Dijo Voy a rezar Aparte de Shahrid Voy a rezar Minjah Un buen día de ese año Tenía una cita Con un empresario Con un cliente Muy importante Y justamente La hizo a una hora Donde él pueda terminar Y después de terminar Poder rezar Minjah Que no se le vaya el tiempo Sin embargo A veces las cosas No salen como las planeas Y cuando llegó Lo hicieron esperar Y lo hicieron esperar Y entonces En el momento Que ya pasó Él dijo Bueno me apuro Acabamos en media hora Y salgo y digo Minjah pues no Se alargó Y que un cafecito Y que muéstrame La diapositoria Y que muéstrame Tus proyectos Y esto que lo otro Cuando él vio el reloj Dijo Esto apenas va a la mitad Y el tiempo de Minjah Se está acabando ¿Qué hago? Me da pena decirle Que voy a cortar Así a la mitad Pero por otro lado No quiero romper Mi compromiso con Dios Escuchen que hizo Se acercó con el cliente Y le dijo Me da muchísima pena Interrumpir la reunión Pero yo tengo Un compromiso Que hice con Dios Y mi compromiso Es rezarle Todas las tardes Me toma Diez minutitos ¿Me podrías Permitir Salir Si me das Un salón Una oficina Para rezar Diez minutos Si regreso Él estaba A la expectativa De ver Cómo va a reaccionar El cliente A lo mejor Va a reaccionar Se va a enojar Y va a decir A mí no me haces Perder el tiempo A mí no me paras La junta A la mitad Diez minutos Es mucho ¿Sabes qué? No te compro nada Se terminó La negociación Pues esa podría Haber sido una opción Estaba la expectativa ¿Saben cómo reaccionó Este cliente Goy? Le dijo Te admiro Y te respeto El hecho De que tú Le des más importancia A tus tradiciones A tu ideología El hecho De que tú De verdad Te sientas Tan comprometido Con Dios Y no te haya dado Vergüenza y pena Conmigo Eso me hace Respetarte Y admirarte Adelante Por favor Ve a rezar Y yo aquí Te espero Con mucho gusto Ya después Regresó Firmaron la negociación Se hizo el trato Etcétera Gracias a Dios Esto me lo contó El directo a mí Gracias a Dios Ese negocio Esa firma Tuvo mucho éxito Baruj Hashem Le fue muy bien Económicamente Gracias a esa firma Y ya después De que todo salió bien Y que vieron Los beneficios Y las ganancias Del negocio En una comida Entre ellos El cliente Goy le dijo ¿Sabes qué? En aquella cita Cuando estábamos Tú y yo juntos Me estabas platicando Tus proyectos Si le entro Si no le entro Yo no estaba Nada convencido De firmar Estaba muy dudoso ¿Sabes qué es Lo que me motivó Afirmar? ¿Sabes qué es lo que Me motivó A entrarle contigo Al negocio? Cuando yo vi La convicción Tan grande Y el orgullo Tan grande Que tienes Por tu religión Eso dije No bueno Si este hombre Si este hombre es así Dios está con él Y si Dios está con él No nos puede ir mal Ni a él Ni a mí Así que cuando regresaste De rezar Tu rezo vespertino Sin pensarlo Me convencí Y dije ¿Dónde firmo? A pie de página Lo que me hizo Firmar ese negocio Fue el hecho Que tú demostraste Tu judaísmo Con orgullo Y sin vergüenza Con respeto Obviamente Y eso Lo valoré Y lo aprecié mucho A veces nosotros Pensamos ¿Cómo me voy a mostrar? ¿Qué van a decir de mí? Muéstrate De manera respetuosa Muéstrate ¿Sabes qué van a decir de ti? Te van a admirar Te van a aplaudir Te van a respetar No creas lo contrario Al contrario Te van a respetar Te van a proteger Y te van a bendecir Simplemente por mostrar Ahorita me acuerdo perfectamente Y ya voy cerrando la idea Estaba en Whistler Canadá Fuimos a las montañas A esquiar Mis cuates y yo Marlene me hace así Como que sí Yo conozco Whistler Desde hace 200 mil años Claro que sí No, no conoce Whistler Marlene No estoy jugando Este Fui a Whistler Canadá A esquiar en nieve En las montañas Con mis amigos Y nosotros No éramos minyan Éramos ocho Y somos muchachos De yeshiva Que estamos acostumbrados A rezar todos los días Con minyan Y entonces estábamos Como que medio angustiados ¿Qué vamos a hacer Sin el minyan? El tefilín Obviamente el tefilín No los llevamos Dijimos bueno Pues ya rezamos En el cuarto Para que no Para no mentir Les voy a decir Que sí La primera mañana Rezamos en el cuarto Sin minyan Pero después Pero después Ese mismo día Que salimos a la montaña A esquiar Nos empezamos a encontrar Con un yehudí Con otro yehudí Con otro Mashallah Había muchísimos yehudí En diciembre Ahí en Whistler Para no hacerles largo El cuento Yo creo que éramos 50 o 60 personas En las faldas De la montaña Abajo en la montaña Rezando Minha y Arvid Todos los días 50 o 60 personas Rezando juntos Con minyan Kadish Precioso Ahí con nuestros esquís Alado Vestidos Congelados Haciendo minyan Obviamente Sin molestar a nadie No ahí a la mitad De la montaña Que estés No en una esquinita Sin molestar a nadie El primer día No les voy a mentir Me dio cierta penita Me dio cierta penita De decir Híjole Todo el mundo Nos va a ver Hijo ¿Sabes cuándo Se me quitó la pena? Ese mismo día Cuando empecé A ver que la gente Se aglomeraba Para tomar fotos Para veros ¿Cómo? Éramos la sensación Del lugar ¿Cómo? Saliendo de Minha y Arvid Yo estaba así Todo Parecía yo Famoso ¿Y de dónde les firmo Mi autógrafo? ¿Por qué me toman Tantas fotos? Todo el mundo Tomando fotos Era una experiencia Impresionante Y entonces Más allá de darme pena Me dio muchísimo orgullo De decir Mira cuando haces Las cosas bien Y muestras tu judaísmo Y muestras que no importa Si estás esquiando Llegó la hora de rezar Y voy a rezar La gente que te ve Los no Yehudim Que te ven Más allá de señalarte Negativamente Te aplauden Te aplauden Y te admiran Te admiran Y te respetan Voy a terminar Con la siguiente historia Hablamos De iluminar Al mundo Y hoy en Hanukkah Creo que este compromiso Debe de ser más grande Que nunca Y más fiel Que nunca Había un señor Que tenía tres hijos Y este señor Con tres hijos Era un empresario Muy exitoso Le iba muy bien En los negocios Pero ya estaba grande Ya se quería jubilar Ya se quería hacer Un lado Porque ya estaba cansado Y empezó a pensar Dijo En cuál de mis tres hijos Jóvenes Voy a dejar La dirección Del negocio Cuál de mis tres hijos Va a ser el director Del negocio Que tanto éxito tiene No sabía Estaba en duda Hasta que dijo ¿Sabes qué? Voy a hacer un ejercicio Con ellos Voy a hacerles una prueba Y el que lo haga mejor Se va a quedar Con la dirección De la empresa Los llevó al granero A la bodega El granero enorme Que tenían Y les dijo Hijos Yo ya me voy a jubilar Ya terminó Mi ciclo de trabajo Aquí Pero no quiero Que se vaya Todo por la borda Todo lo que trabajé Durante años Quiero que ustedes Sigan haciendo crecer Este negocio Obviamente que los tres Tienen parte en el negocio Pero tiene que haber Un dirigente Un director La cabeza del negocio Y no sé A quién dárselo El que supere Esta prueba Se lo va a quedar ¿Cuál es la prueba? Quiero que cada quien Se las ingenie Para llenar A tope Este granero El que lo haga mejor Que lo llene Completamente El que lo haga mejor Es el que va a ganar Entonces agarró El primer hijo El primogénito El mayor Y de hoy dijo Pensó ¿Sabes qué? Lo voy a llenar De periódicos El periódico Es delgadito Se puede moldear No es tan duro Entonces creo que Si apilo periódicos Desde el piso Al techo Y pongo miles De periódicos O millones de periódicos Voy a llenar El granero Lo hizo Llamó al papá Le dice Papá Mira lo que hice El papá dijo Bueno Muy buen trabajo Bueno Veo algunos espacios Aquí de aire Veo algunos espacios Por aquí Alguna ranulita Por allá Pero muy buen trabajo Vamos a ver el segundo El segundo Que hizo Contrató Tractores de arena Llenos de arena Camiones de cargas Llenos de arena Hizo un agujero En el techo Y entonces Órale Empezó a tirarle arena A todo el granero Y lo repletó Completo de arena Lo llamó al papá Y le dijo Papá Mira cuál fue mi idea Para llenar el granero Arena Es mucho mejor Que el periódico El periódico Deja espacios más grande La arena No deja casi espacios Le dice Mira Muy buen trabajo Pero mira En esta parte La arena Se agrietó tantito Por esta parte Faltó este hueco En la mera esquina Que no se completó Pero Muy buen trabajo Vas tú En primer lugar El del periódico Va en segundo Faltaba el tercer hijo El tercer hijo No pidió Un día completo Para trabajar Como los otros dos El primer hijo Le dijo a su papá Dame cinco minutos Y ya te tengo listo El trabajo Y dice ¿Cómo que en cinco minutos? Sí, en cinco minutos Ya está listo Cinco minutos Venga Entró cinco minutos Salió Le dice Papá Ya está listo Entra el papá Y ve Todo el granero vacío Y lo único que hay Adentro del granero En medio Hay una vela Encendida Le dice Papá Cierra la puerta Cierra la puerta El papá Y todo el granero Estaba lleno De luz La luz de esa velita Llenó el granero Completo De luz Le dijo el papá Tú ganaste Porque la luz Cubre todos Los espacios No deja vacío No deja hueco En Hanukkah En Hanukkah En Hanukkah Encendemos luz Pero no nada más Una luz física Debemos encender Luz espiritual Como les dije Hay que estar comprometidos A tocar espiritualmente A las personas Que tenemos a nuestro alrededor Si lo hacemos Estaríamos Estaríamos Encendiendo una lucecita Y esa luz Va a completarla Va a completar Perdón Al mundo entero De espiritualidad Y que esta oscuridad espiritual Que existe Que se vaya erradicando Poco a poco Y podamos engrandecer El nombre de Akadosh Baruch Es cuestión De estar orgullosos Es cuestión De sentirse Orgullosos Es cuestión De estar comprometidos Más que nunca En Hanukkah Porque Hanukkah Como les dije Es la fiesta Donde hay que provocar Y donde hay que publicar El milagro Que Podamos Dios quiera Cada vez más Engrandecer El nombre de Akadosh Baruch Y de esta manera Hacerle honor De manera preciosa A la fiesta De Hanukkah En este momento Quiero Quiero rápidamente Compartirles Por último Ya antes Para terminar Quiero compartirles Denme un segundito Quiero compartirles Una canción última Para que la escuchen Y esto la verdad Es para consentir A mi hijo Yosef Que mi hijo Yosef Me dijo Papi hoy es miércoles Les recuerdo Que mi hijo Yosef Tiene 5 años Que vive hasta 120 Junto con todos Pero me dijo Papá Hoy es miércoles Y hoy pones música Pones canción En la conferencia Entonces me pidió Que les ponga esta canción Y se las quiero poner La que él escogió Y que tiene mucho que ver Con lo que hablamos El día de hoy Y con la fiesta En la cual estamos Así que Disfruten En breve De esta canción Uno o dos minutitos Y nos despedimos Les abro los micrófonos Para platicar Y nos despedimos Y nos despedimos No, 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 no Y nos despedimos Bueno, señores, señoras, no era esa la canción, no era esa la canción, la puse en YouTube, puse Mao Tzu y pensé que iba a ser el clásico Mao Tzu que quería Yosef, Mao Tzu, pensé que iba a ser la canción alegre, ya no la encontré, pero qué creen, porque Yosefito, que lo quería consentir, se está bañando, entonces no hubo fijón aquí. Que tengan todos muy bonita noche, nos vemos pronto, esta fue la última conferencia antes de las vacaciones, cuídense mucho si van a salir de vacaciones, cuídense mucho en todos los aspectos del COVID, de absolutamente todo, y que Besrat Hashem vayan con bien, regresen con bien, que los que se van a quedar aquí, que Besrat Hashem disfruten también de los días de azueto, de los días de vacaciones, y Dios quiera Besrat Hashem, nos vemos pronto, después de las vacaciones, para seguir estudiando juntos, y para seguir aprendiendo y creciendo juntos. Buenas noches, les abro los micrófonos, es un placer, un placer estar con ustedes, estoy un poquito cansado, pero es un verdadero placer compartir con ustedes. Les abro los micrófonos en breve, una, dos, y tres, ya pueden abrir micros. Hola Raúl, saludos, desde Costa Rica. Hola, hola, ¿quién es? Hola Raúl. Hola, hola. Hola, hola. Hola.